Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a la Coral por su magnífica interpretación. Bueno, esa es el juego de voces y la belleza de la música, pues ilustra magníficamente bastante mejor que esta horrenda voz que yo tengo hoy. Normalmente es mala y hoy es pésima. Lo siento, los catarros tienen esto. Gracias. 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 Gracias.